...de dirección de cada una de nuestras tareas del comandante Chávez en todos los puntos pendientes de la función de gobierno y del ejercicio del mismo. Comandante Chávez, acá estamos en Vargas, todo su pueblo, precisamente a su espera de las instrucciones. ¡Para adelante, para adelante, para adelante, comandante, para adelante! ¡Epa! Me están oyendo allá en Vargas, ¿cómo están compañeras, compañeros? Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, comandante, efectivamente. ¡Ah! Hace rato que los estoy viendo, las estoy viendo y los estoy escuchando, y ustedes están metidos ahí que... ...eso es como un túnel, ¿dónde están? Un túnel blanco, ¿qué es eso que ustedes están metidos ahí? Sí, comandante, estamos en una de las carpas que conforman este campamento, estamos acá frente al bulevar de Camurichico, en el estado Vargas, y está desplegado este, uno de los campamentos que el día de hoy arranca, funciones como usted nos ha instruido. ¡Adelante, comandante! ¡Ah! Ya estoy viendo mejor la imagen aérea del campamento Camurichico. Bueno, saludo a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo del estado Vargas, a ti, Menéndez, al general en jefe, Rangel Silva, al gobernador general en jefe, García Carneiro, y bueno, a todos ustedes, estos son alumnos, ¿no?, estudiantes de Saber y Trabajo Venezuela. Así es, comandante. Bueno, yo estoy muy feliz, oye, mira cómo se ve el mar Caribe, desde aquí, desde mi ventana veo el Caribe habanero, y ahora veo la pantalla de Venezolana Televisión, y veo el Caribe venezolano, es el mismo Caribe que nos une, la patria grande y caribeña. Bueno, brevemente, yo solo quería saludarlos, estaba viendo la transmisión más temprano, y luego el otro evento, donde estaba la ministra Elmey Betancur, creo que era en Cuba, ha estado Miranda, ¿no, Ricardo? ¡Adelante! Estaba la ministra Elmey y Flemen, y antes estuvo la ministra Mariana en los teques. Bueno, es el despliegue, ¿no? Como ayer estábamos conversando, la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, que concluyó, aquí tengo el resumen que me dejaste ayer de Agenda al Decisor, concluyó la segunda oleada con casi 700.000 personas registradas, que incluye el Estado Vargas, ¿no? Fue la primera oleada, la primera y la segunda oleada, luego comenzará el próximo 17 de marzo, hasta el primero de abril, la tercera y última oleada, los Estados Yaracuy, Aragua, Carabobo, Monagas, Anzuategui, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, y del Tamaguro. Aquí tengo también todos los programas de estudio, la pedagogía crítica, el eje sociopolítico, el eje técnico, se prevén 1850 cursos, se están formando los formadores, el proceso de formación de formadores, en la región capital, eso que ustedes están haciendo allí, ¿está en qué dimensión, Menéndez? A ver. Sí, comandante, esta es la dimensión, como usted nos instruyó, del arranque de la formación masiva, es decir, aquí están los compañeros que se inscribieron en Saber y Trabajo, en Caracas, Miranda y Vargas, y el día de hoy arrancamos la parte masiva, ayer concluimos la formación de formadores, y hoy arrancamos, desde hace una semana, estamos haciendo las llamadas que usted nos instruyó, a los compañeros inscritos, para hoy arrancar los primeros cursos, y semanalmente estaremos incorporando compañeros de la formación masiva. Ajá, y ese campamento allí, yo quiero saludar también al almirante Guerra Barreto, comandante de la guarnición de Vargas y de la infantería de Marina, y gracias a mi querida y amada, y muy chavista Fuerza Armada Bolivariana, desplegada junto al pueblo, junto a la revolución, en esta gran misión Saber y Trabajo, gracias, mi querido almirante Guerra, y a toda la Fuerza Armada Revolucionaria. Ahora, allí están ustedes comenzando, ¿qué curso en este momento, Menéndez? Estamos arrancando, en este específicamente son del área de construcción, pero el día de hoy estamos arrancando, albañilería, carpintería, educación especial, electricidad, electrónica, formación de conductores, frisos, herrería, interpretación de planos, latonería, pintura, plomería, refrigeración, es decir, cada una de las 11 áreas que usted nos instruyó para arrancar, estamos aquí vinculados, aquí en Camurichico, específicamente, estamos en el área de construcción, en la albañilería, carpintería, herrería, que son las áreas fundamentales, también en Mamo, tenemos otro campamento vinculado al área de conductores, lo que va a ser la empresa de transporte público, que usted ha autorizado ya, y que viene trabajando con el Ministerio de Tránsito Terrestre, en función de todo el despliegue, y también el día de hoy arranca en el sector de salud, otro de los temas fundamentales, vinculados en términos de la formación, es decir, estamos en estos primeros tres estados, de la primera oleada, desplegados ya con el arranque de la formación masiva, de aquí al día miércoles, tendremos 5.500 compañeros, ya incorporados efectivamente a las aulas de clases, y semanalmente cerca de 7.000, se estarán incorporando progresivamente, en términos del despliegue de la formación masiva. Ah, me parece muy bien, ahora fíjate, y fíjense todos y todas, querido compañero gobernador, el alcalde de Vargas, alcalde de Toledo, y el Poder Popular, y todos ustedes que están conformando, esa nueva organización de la gran misión, saber y trabajo, porque aquí tenemos que organizarnos también, así como los agrovenezolanos, en comité, o como llamemos, de los que están registrados, y comenzando el proceso, ¿cómo se está conformando esa organización por la base? Menéndez. Sí, comandante, en este momento estamos arrancando la formación, y en cada uno de estos acampamentos iremos generando, esa plataforma organizativa, precisamente con el acompañamiento del Poder Popular. A mí me parece que sería muy, muy positivo que vayan surgiendo, del mismo seno de los compatriotas, aquí los estoy viendo, ahí está mucha gente joven, algunos no tan jóvenes, pero todos con ganas de trabajar y de estudiar, que yo los felicito tanto, y me hacen tan feliz, por esa disposición al trabajo, al trabajo, al estudio, al saber, recordemos a Bolívar, si queremos patria, trabajo y más trabajo, o conocimiento y más conocimiento, ¿ves? El socialismo tiene que fundamentarse en el estudio y en el trabajo, la cultura del trabajo, la honradez, la honestidad, la productividad, que no es la Venezuela nueva que está brotando, la Venezuela socialista, y más nunca permitiremos que se apodere de la patria el nefasto capitalismo, la nefasta burguesía, más nunca. Invito a todos a seguir dando esa batalla, de conciencia, la batalla de las ideas, a la batalla de las calles, rumbo a la gran batalla de Carabobo del 7 de octubre, tenemos que darle una nueva lección de patria, a la burguesía y al imperio, con la gran victoria bolivariana del 7 de octubre. Mientras tanto, mientras tanto, les decía, que me parece muy importante, que vayamos organizando los consejos de trabajadores, saber y trabajo, los consejos del poder popular, saber y trabajo, ustedes mismos los tienen que informar, que ir formando, conformando, allí en cada acampamento, en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, porque ustedes, yo quiero que comiencen a organizar nuevas empresas productivas, de propiedad social, fundamentadas en el conocimiento, repito, conocimiento, a ver qué me dice alguno de los compañeros y compañeras, ¿qué dirá la compañera que está allí de gorra roja? A ver. Sí, buenas tardes, presidente, primero que nada, bueno, mi nombre es Escarle Núñez, pertenezco a la comuna Huaycaipuro, primero que nada, presidente, un abrazo de todo Vargas, porque próximamente lo vamos a tener aquí, reconfortado, sano, como Dios lo quería, y como Dios tiene, y como tiene que ser, porque usted es un presidente bello, noble, que nos quiere, que nos adore, y no puede existir nada, que lo vaya a enturbar su salud, comandante, gracias, gracias, mil gracias, comandante, este, primero, este, bueno, comandante, este, como le dije antes, pertenezco a la comuna Huaycaipuro, este, desde un primer momento, y agradezco la participación, que ha tenido la, la, la diputada Margarita Rodríguez, y lo, y los tenientes, el teniente Juan Carlos Duque, el teniente Richard García Lezama, que desde un principio, nos motivaron, a instalarnos con ellos, con las fuerzas armadas, consejos comunales, poder popular, hemos hecho, hemos hecho todo, lo que se llama, el, el embellecimiento, las tareas, las carteleras, las, las comisiones de trabajo, que van a funcionar en cada área, en enfermería, en alimentación, en, eh, relaciones públicas, servicios públicos, estamos muy organizados aquí, en este campamento, comandante, como usted lo manda, y como usted siempre lo ha dicho, organizado, organizado, y mucha organización, hemos cumplido la tarea, y creo que este campamento, va a ser, otra victoria más, de usted, otra victoria más, de la revolución, otra victoria más, de todos los venezolanos, que lo queremos, y creemos en usted, comandante, y espero, y aspiro, que algún día, venga por aquí, por el campamento, para que nos dé un abrazo, que eso es lo que queremos, gracias, mi comandante, saludo, lo amamos, Vargas está con usted, aquí Vargas, 100% con usted, mi comandante, gracias, mi comandante, gracias, pero, que negra tan bella, recibe un beso, un fuerte abrazo, para ti, para todas esas mujeres valientes, de Vargas, y todos esos caballeros, un abrazo, toda esa juventud estudiosa, trabajadora, bueno, yo les digo que, con el favor de Dios, hoy es lunes, antes de que esta semana termine, debo estar, allá, físicamente, con ustedes, digo físicamente, porque mi espíritu, mi alma, mi corazón, todo mi ser, está, allá, con ustedes, con el pueblo venezolano, en la batalla de todos los días, por la vida, y con el favor de Dios, y los santos, de este mar Caribe, y este amor tan grande, y esta voluntad tan grande, de vivir, de luchar, y de vencer, seguiremos adelante, y viviré, junto a ustedes, para seguir viendo, bueno, el parto, de la patria nueva, la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, la patria socialista, la patria democrática, la patria de Bolívar, bueno, ahora fíjense, fíjense todo lo que decía, mi compañera, mi querida, Menéndez, querido compañero, general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, yo les oriento, de la siguiente manera, ustedes saben, que todos los estudios, aquí tengo yo, estoy estudiando mucho, en estas horas, estos días, y, hay uno de los, elementos, estratégicos, para el próximo, periodo de gobierno, 2013, 2019, dentro de los, grandes objetivos, nacionales, de convertir a Venezuela, en una potencia, en el continente, americano, una de las líneas, gruesas de trabajo, es la agricultura, la producción, de alimentos, yo, quiero insistir en esto, en todos los campamentos, tiene que haber mucho de esto, capacitación, para la agricultura, la pesca, bueno, que es la, parte de la agricultura, no, eh, la pesca, no solo ahí en el mar, que tenemos al frente, sino también la, acuicultura, la cría de peces, eh, y ahí en la cordillera, porque ustedes tienen el mar al frente, y la cordillera ahí mismo, la cordillera de la costa, Menéndez, tú lo sabes, ahí están todos los informes, que tenemos, tiene condiciones, extraordinariamente positivas, para el desarrollo agrícola, la agricultura vegetal, la agricultura forestal, por ejemplo, el tema, el tema frutícola, el tema de los tubérculos, y alimentos, de ese tipo, tema forestal, las flores, la floricultura, y pare usted de contar, por eso quiero que le den mucho, le demos mucho énfasis a esto, complementado con la agricultura urbana, en cualquier patio, de cualquier casa, se puede sembrar, hay que aprovechar todos los espacios, Menéndez, ¿qué me dices de esto, García Carmeiro? Díganme algo de esto, por ahí, díganme la vieja Arayaca, yo quiero que avancemos por la vieja Arayaca, rumbo a la colonia Tobar, eso es un solo eje de montañas, y lo mismo, cuando uno, la otra vez yo sobrevolé, de Maiquetía, al Cabo Codera, y por ahí llegamos a Higuerote, ese es un potencial muy grande, agrícola, frutícola, pesquero, turístico, el turismo, ¿qué me dicen de eso? Adelante. Bueno, mi comandante, realmente, como bien usted lo señala, el Estado Vargas, pareciera que, no tuviese tierras tan fértiles, como las que se oyen por otros estados, y quiero decirle, que toda la zona de Carayaca, que se une con el Junco, y la colonia Tobar, eso es un corredor, con una tierra fértil, y de muy buena calidad, inclusive, el ritmo de pluviosidad, es bastante regular, y otra que tenemos muy buena, es la zona de Galipán, que se dan, además de lo que es fruta, lo que es el durazno, las flores son excepcionales, y Caruado, también otra zona agrícola importantísima, zona alta de Naiguahtá, inclusive, es decir, que este saber y trabajo, como bien lo señala, tiene que ver mucho también, con lo que es la producción de alimentos, que tanta falta nos hace, y que aquí en el estado, Vargas, estamos llevando el trabajo, precisamente, hacia esas áreas, con el apoyo del gobierno nacional, regional, y todo lo que nosotros, podamos brindarle, para que nuestros productores del campo, tengan la ayuda necesaria, de seguir adelante, bueno, Jorge, gracias Jorge, un abrazo para ti, para Marita, y para todos allá, yo les encomiendo lo siguiente, y que se incorpore en esto, todo el poder popular, el poder local, el poder regional, la Marina de Guerra, Guerra Barreto, Guerra de la Marina de Guerra, me explico, vamos a elaborar, con mucha precisión, ese proyecto, estratégico, del que estamos hablando, por ejes, sobre los ejes geográficos, bueno, a los que se refería, García Carneiro, que yo conozco muy bien, por ahí es sobrevolado, varias veces en helicóptero, de Maiquetía, Carayaca, el Junco, el Junquito, Colonia Tobar, mire, eso hay, por ahí hay tierra, pero como arroz en el Huarico, y tierra que no se está aprovechando, ahora, ¿qué nos hace falta, entre tantas cosas? Una buena vía de comunicación, una buena carretera, entonces hay que trabajar ese proyecto, y yo quiero que la ingeniería, de la Armada, Guerra Barreto, se ponga a trabajar en esto, junto con el General García Tuzén, Ministro de Transporte, y de Carreteras, pues, ¿qué me dice, Guerra Barreto, tú que conoces todas esas montañas, por ahí con la infantería marina? Independencia y Patria Socialista, mi comandante en jefe. Bueno, orgulloso, pues, como parte, integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y transmito esto, en nombre de todos los hombres y mujeres, que participamos, en esta misión, y en todas las misiones, cumpliendo esa línea estratégica, trazada por ustedes. Efectivamente, nosotros tenemos acá en Vargas, muchos terrenos, que son, muy dados a la agricultura, y que nosotros, a través del Cuerpo de Ingenieros, la Infantería Marina, y la Guardia Nacional, que, somos, lo que mayoritariamente, estamos, aquí, presentes en Vargas, podemos colaborar, pues, con las comunidades organizadas, a través de esta misión. Adelante, mi comandante. Ah, Independencia y Patria Socialista, bueno, guerra, incorpórense, ahí está Rangel Silva, con ese proyecto, de una buena carretera, vías de penetración, viviendas, por ahí podemos ir haciendo, como aldeas, agrícolas, a lo largo de esas lomas, tan hermosas, de esas montañas, y podemos ir desplazando, a lo largo de ese eje, familias, que hoy viven, en condiciones de riesgo, todavía, ahí en las montañas, no, en las, en las, en las barrancas, por allí, la pobreza, eh, ahí podemos confluir, con la gran misión, vivienda Venezuela, también, bueno, les doy esa tarea, para que vayan trabajando, ese proyecto, a partir de hoy, convérselo, con el vicepresidente, Elia Jaua, el vicepresidente, Jordani, para que le demos a esto, forma, uno de los grandes, proyectos estratégicos, para el próximo, periodo de gobierno, 2013, 2019, pero desde ya, con la gran misión, saber y trabajo, nos vamos orientando, para allá, ahora, quería informarles, lo siguiente, ahí, el vicepresidente, el vicepresidente, Menéndez, ayer, estuvo por aquí, por La Habana, Rangel Silva, también, Rafael, Ramírez, Jordani, se fueron esta mañana, hicimos un, un buen, una buena reunión ayer, quiero informarle a ustedes, y a todo el país, lo siguiente, gracias a Dios, gracias a la revolución, gracias al fortalecimiento, del poderío nacional, ahora Venezuela es independiente, gracias a que ya no dependemos, del fondo monetario internacional, ya no tenemos, esas cadenas, que nos amarraban, al capitalismo mundial, digo esto, porque ahí está la burguesía, tratando de, hay una vieja palabra, que usaban en mi pueblo, allá en mi querida sabaneta, tratando de encalambucar, encalambucarse, engañar, pues, al pueblo, nadie debe dejarse engañar, la burguesía es retrógrada, es proimperialista, eso lo que quieren es adueñarse de Venezuela, para cogerse los reales otra vez, y echar al pueblo a la barranca, yo estoy seguro, eso lo sabe muy bien el pueblo, y estoy seguro, que por más quejas, fallas que tengamos, de gente descontenta, porque todavía la revolución no le ha dado lo que le pertenece plenamente, pero ustedes saben que recibimos un país quebrado, muy quebrado, con una pobreza gigantesca, y venimos avanzando a veces contra viento y marea, dándole al pueblo lo que es el pueblo, pero por más falla, por más descontento que alguien tenga, bueno, lealtad con el pueblo, lealtad con la revolución, que nadie se deje confundir, que nadie caiga en las trampas de la burguesía, gracias al fortalecimiento económico, anuncio lo siguiente, a los recursos que hemos venido acumulando, 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 acumulando recursos, y distribuyéndolos de manera justa, ¿qué es lo que quiere decir de manera justa? Aquello que decían, bueno, que decían los primeros cristianos, es un principio muy cristiano, y es profundamente socialista y humanista, a cada quien según sus necesidades, es decir, el que más necesite, pues más hay que darle, hay que apoyarle, por eso el proceso socialista se basa en eso, en lo económico, producir, riqueza, acumular riqueza y distribuirla, de manera equitativa, es decir, darle más al que más necesita, a los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos será la vida, el reino de la vida, el reino de Cristo, el reino de mi Señor, entonces, estoy aprobando aquí, 71 millones y medio de bolívares, para lo siguiente, esto es para pagar, cancelar, honorarios a los formadores, de la gran misión, saber y trabajo, y la, y los costos de la primera fase, de materiales de apoyo, para la formación, eso que ustedes están haciendo, pues, vayan tomando notas, 71 millones y medio, estoy redondeando, en verdad la cifra es 71.4 millones de bolívares, esto vamos a sacarlo Menéndez, del fondo, de recursos, que aquí lo tengo, de la gran misión, saber y trabajo, donde nos quedan, casi 6 mil millones de bolívares, que hemos venido administrándolo, desde el año pasado, bueno, eso está, aprobado, lo estoy aprobando, en este momento, estoy firmando aquí el papel, en este preciso instante, cuando son, aquí en La Habana, si continuamos, vamos a esperar, la reconexión, de esta comunicación fundamental, que estaba haciendo, el comandante Chávez, donde, el primero de los puntos, que está haciendo referencia, es precisamente vinculado, al tema, de los formadores, de formadores, un tema central, ya tenemos, el primer grupo, de formadores, de formadores, constituidos, 759 formadores, de formadores, que se han planteado, y el comandante Chávez, en función, del ejercicio soberano, de nuestro país, y la posibilidad, que tenemos, desde el punto de vista, de desarrollo económico, ha aprobado, ya en efecto, 71 millones y medio, de bolívares, vinculados, a dos temas fundamentales, lo que va a ser, los recursos, para cancelar, el trabajo, de los formadores, de formadores, y adicionalmente, el material pedagógico, es decir, aquel material, que vamos a tener, durante esta jornada, esto es un tema fundamental, porque precisamente, se trata de una formación, de muchísima calidad, la que está planteada, donde los instrumentos, que difundimos, los instrumentos, que vamos a emplear, para el proceso pedagógico, de enseñanza, aprendizaje, van a ser, materiales impresos, materiales visuales, que se articulan, dentro de todo este esquema, nosotros estamos esperando, lo que es la reconexión, del comandante Chávez, en función de los puntos, que ha estado firmando, y vale la pena, la referencia, y aquí, con todo el poder popular, desplegado, con todos los compañeros, organizados, en términos de lo que es, la formación, de la primera parte, de formación masiva, y como ahí tenemos, el pleno ejercicio, de nuestro gobierno, el pleno ejercicio, de liderazgo, el comandante Chávez, en conexión directa, con nuestro pueblo, y en la aprobación, de los recursos, que se asocian, a cada uno, de los vértices, de cada una de las grandes misiones, el día de ayer, el ministro Rangel Silva, veíamos como también, el presidente de la república, aprobaba, toda otra cantidad de recursos, asociados, al plan de vivienda, fíjense lo siguiente, me oyen allá, Menéndez, me oyen, llamada al aire, ahora vinculados al tema, de lo que es saber y trabajo, como decía el comandante, en pleno ejercicio, de lo que podemos hacer, con independencia y soberanía, comandante, estamos al aire de nuevo, ah si, la llamada se había caído, bueno, entonces vamos a apurarnos, fíjate, segundo punto, y esto es también justicia, esto no es como dice la burguesía, que es que Chávez está, botando la plata, regalando la plata, no, yo quiero darle una beca estudio, y una beca trabajo, bueno, a los que se incorporen, como se están ustedes incorporando, a las tareas de la gran misión, saber y trabajo, para bueno, sustentar, la vida de cada quien, porque están desempleados, pues, están desempleados, mientras dure el proceso de formación, eh, estaremos, asignándole una beca, será por varios meses, pues, esa beca tiene, dos, variantes, una, para el proceso formativo, teórico y práctico, pero que aún no se inserte, en el ámbito de trabajo, vamos a asignar, estoy aprobando, 430 bolívares mensuales, para aquellos compatriotas, que estén allí, recibiendo clases, pues, recibiendo clases, y aquellos y aquellas, que estén también, en proceso formativo, pero, incorporados, a algún espacio de trabajo, sea cual fuere, entonces, durante ese periodo, donde se mezcla la formación, con el trabajo, le vamos a dar la beca, pero beca trabajo, de mil bolívares mensuales, eh, entonces, aquí tengo los cálculos, y esto nos da, para la primera oleada, 104.8 millones, la segunda oleada, 279 millones, la tercera oleada, 198 millones, es un aproximado, pero un estimado, entonces, voy a aprobar, Menéndez, también, del fondo, de la gran misión, saber y trabajo, 500, en este momento, lo estoy firmando, 583 millones, 131 mil, 744, bolívares fuertes, para becas estudio, y becas trabajo, y que comiencen a recibirlo, bueno, de inmediato, los que ya estén, incorporados, en tercer lugar, recursos, para costos logísticos, eh, asociados, a la formación, esto es, los costos de alimentación, en los campamentos, los ambientes formativos, y demás, gastos de alimentación, y logística, estoy aprobando también, 162.7 millones de bolívares, para víveres, frutas y hortalizas, gastos en mercal, sobre todo, alimentación, pues, de todos los cursantes, y los profesores, los formadores, también, del fondo, de la gran misión, saber y trabajo, al mismo tiempo, Menéndez, pero bueno, esto lo podemos hablar después, con detalle, estoy aprobando, todas estas propuestas tuyas, legales, e institucionales, para darle más fortaleza, a la gran misión, una comisión sectorial, de contrataciones, y luego, unas leyes habilitantes, para el impulso, de la pequeña, mediana industria, medidas temporales, para promover, desarrollar, estimular, e incluir, la industria nacional, productora de bienes, etcétera, y sobre todo, el tema de, el crédito, para la manufactura, orientado, hacia el socialismo, y orientado, a la gran misión, saber y trabajo, para que todas ustedes, compañeras, todos ustedes, compañeros, vayan formando, empresas de propiedad social, empresas de propiedad comunal, eso es la base material, del socialismo, y la base espiritual, que se va generando allí, el nuevo modelo productivo, bueno, yo quería, informar, estas cosas, aprovechando, este contacto, Menéndez, luego, podemos hablar, de otros temas, el fondo bicentenario, que también, lo estoy aprobando aquí, 5 mil millones de bolívares, para el fondo bicentenario, para los créditos, hablé con Rafael Ramírez, hace unos minutos, dándole instrucciones, para que tú hables con él, y se pongan de acuerdo, y tengamos ya, los recursos disponibles, esto va dirigido, sobre todo, a la pequeña, y mediana industria, para, en la aceleración, la sobremarcha, productiva, convirtamos a Venezuela, en una potencia productiva, eso es solo posible, con una patria independiente, y construyendo el socialismo, y con el protagonismo del pueblo, ustedes el pueblo, pues, el pueblo, que estudia, el pueblo que sabe, el pueblo que trabaja, el pueblo que produce, el pueblo honesto, el pueblo bueno, el pueblo grande, el pueblo de Bolívar, bueno, me voy a despedir, Menéndez, le doy la palabra, para que, ustedes despidan el pase, ya, adelante, si el comandante, acá, todo el pueblo, todo lo que es, esta primera fase, del punto de vista organizativo, y un tema fundamental, cada vez que usted, firma, uno de los puntos de cuenta, cada vez que da una instrucción, se desprenden, caudales enormes, de trabajo, y de felicidad, para nuestro pueblo, desde acá, de Camurichico, su pueblo, de pie, saludándolo, allá, con esa convicción, y certeza, de la victoria, que conquistaremos con usted, para siempre comandante, venceremos, 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 bueno, no les extrañe, que yo esté llegando, en un barquito, por ahí, por ese mar bonito, de Camurichico, mire, quien es esa, que está detrás de ti, una mujer morena, que está ahí, con una franela verde, como que, vamos a darle, para que ella despida, el pase, adelante, compañera, como te queremos, regresa pronto, por Venezuela, regresa pronto, a tu estado Vargas, aquí nos hace mucha falta, aquí está el poder popular, comandante, desplegado, en todas sus áreas de acción, comandante, hemos vivido, una experiencia muy bonita, con la fuerza armada, articulándonos, ellos con nosotros, y nosotros con ellos, somos un solo pueblo, una sola unión, aquí estamos, comandante, respaldando, la soberanía venezolana, comandante, le agradecemos mucho, a Fidel, a Raúl, por cuidar de ti, comandante, mi nombre, mi nombre es, Margarita Rodríguez, comandante, y, soy diputada del estado Vargas, y vengo de ser, vocera de un poder popular, vocera de un consejo comunal, comandante, nacida en un rancho, como todos aquí lo saben, comandante, y eso solamente se ve, en revolución, solamente se ve, en socialismo, comandante, y hoy aquí, delante de toda esta, poder popular, delante de la fuerza armada, comandante, delante de todo este gabinete, este gabinete tan bonito que tienes, comandante, que de verdad te lo felicito, y que Dios te lo ilumine, para que sigan haciendo muchas cosas bonitas, por nuestro país, comandante, decirte, que tú eres el que nos diste voz, a los que nunca tuvimos voz, y eso, queremos que siempre, lo lleves en mente, comandante, que aquí está tu pueblo, comandante, desplegado, mejorate pronto, aquí está el mensaje, la visión, pues, de todas estas mujeres, de hombres, de hombres y mujeres, que están aquí dispuestos, comandante, a dar la vida, si es necesario, por nuestra patria, te queremos, comandante, regresa pronto, comandante, aquí tenemos a nuestro general Carneiro, siempre acompañándonos, comandante, a nuestro alcalde, Alexis Toledo, al INSE, el Poder Popular, la comuna Huaycamacuto, la comuna Huaycaipuro, la gran fuerza armada, a esa fuerza armada chavista, que tenemos aquí, comandante, te queremos mucho, comandante, mejorate pronto, aquí no está nuestro camarada, siempre apoyándonos, en la misión, saber y trabajo, usted dijo algo, que es muy importante, con lo que es, los consejos de, de trabajadores, de la misión, saber y trabajo, nosotros hemos tenido, una experiencia muy bonita, dentro de los consejos comunales, conformando, las mesas, de contrataciones comunales, donde el Poder Popular, evalúa la condición, o la necesidad, que tenga cada uno, de sus pobladores, de sus habitantes, y a través de esa, de esa evaluación, que se hace, vamos dándole, o vamos insertándole, a través de sus misiones, a la gente, que más lo necesita, como usted bien lo dijo, que darle, al que más lo necesita, la oportunidad, en lo que se le requiera, comandante, estamos aquí desplegados, por todos lados, comandante, sabemos que muy pronto, vas a estar en la escuela Corapal, que la ministra Elsa Gutiérrez, con nuestro gobernador García Carneiro, nos regalaron la escuela más bonita, con los recursos de Bolipuerto, comandante, te queremos mucho, comandante, no me voy a encadenar, porque ya me están haciendo señas, cuídate, te esperamos pronto por Vargas, y Venezuela, comandante. Margarita, 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 con un beso, estabas encadenada, hermosamente encadenada, te voy a contar algo, Margarita, que hablaste tan bonito, y a todas y a todos, ya para despedirme, hablo así por ahora, pronto estaré por allá, hoy cumple año mi hija María, María Gabriela, la estoy esperando, porque está cumpliendo año María, y por ahí andan, bueno, el batallón mío anda por ahí, hasta el gallito anda por ahí, y el karateka Manuelito, y Gaby, Rosinei, y Huguito, y entonces deben venir por ahí ahora a visitarme, y les tengo una sorpresa, que no le digan a nadie todavía, una torta, un regalito, que le estoy haciendo, y una cartica, que le hice desde mi corazón a María, y cuando yo oigo hablar a Margarita, es como si hablara María, porque el que tiene una hija, tiene todas las hijas de este mundo, el que tiene un hijo, tiene todos los hijos de este mundo, y yo como padre, como abuelo ya, bueno, les doy mi corazón, y lo comparto con ustedes, así que quería hacerles esta confección, vamos a picar torta, cantar cumpleaños, hoy amanecí más feliz, mira quien llegó, acaba de llegar el gallito, y la cumpleañera María, aquí está María, manda un aplauso para María, les pido allá, mira, acaba de llegar la cumpleañera, mira, se están aplaudiendo María, desde el estado Vargas, mira, acaba de llegar María, el gallito, y Rosa, hablando de los reyes de Roma, y ellos que se asoman, María, ven acá, feliz cumpleaños, mi vida, aquí tengo a María, me despido con el corazón desbordado, de alegría, pues, viva Venezuela, viva María, vivan los hijos, las hijas, los nietos, los nietos, la patria nueva, la patria buena, hasta la victoria siempre, viviré, viviremos, y venceremos, espéreme, que voy en un barquito, todo.